El presidente Iván Duque anunció que las autoridades seguirán aplicando el decreto que prohíbe el porte de la dosis mínima en espacios públicos pese al fallo de la Corte. Carlos Ruiz con el reporte desde la Escuela Militar. Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El presidente Iván Duque acaba de controvertir nuevamente la decisión de la Corte Constitucional que declaró inexequibles dos artículos del Código de Policía con los cuales se prohibía el consumo de bebidas alcohólicas y de sustancias alucinógenas en espacios públicos como en los entornos escolares, o en los parques. El primer mandatario en una ceremonia aquí en la Escuela Militar de Cadetes dijo que el libre desarrollo de la personalidad no puede ser utilizado para el libre desarrollo de la drogadicción. Eso implica que como hay una multiplicidad de normas y no necesariamente las que se hizo referencia en el comunicado de ayer, nosotros seguiremos aplicando las normas, pero sobre todo en virtud de un principio constitucional contemplado en el artículo 44 según el cual los derechos de los niños están por encima de los derechos de todos los ciudadanos. En consecuencia, el decreto que prohíbe el porte de la dosis mínima y el consumo de estupefacientes en los entornos escolares o también en los parques públicos, seguirá siendo aplicado por la Policía Nacional dijo el presidente Iván Duque. Con Carlos Ruiz desde la Escuela Militar de Cadetes en Bogotá, CMI La Noticia.